Tras recibir una llamada de emergencia, monitoristas del centro de control y comando ubicaron a los sujetos descritos y activaron un cerco virtual para seguir la ruta del vehículo involucrado. Luego de circular por varias calles de la colonia Olivar de los Padres en Alcaldía Álvaro Obregón, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana interceptaron el automóvil y cuando estaba en alto total solicitaron al conductor que se estacionara y descendiera junto con los demás tripulantes. Enseguida llegaron varias unidades de la policía para el arresto de tres implicados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el posible delito de extorsión agravada. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de servir para el bienestar y cuidado de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México. Gracias. Gracias.